Presidencia de la Nación negó cambios en la custodia de los jefes de Estado y exmandatarios. Lo hizo hace minutos nada más a través de un comunicado en el que se indica textualmente ante las versiones periodísticas erróneas acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los expresidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los exmandatarios. Pero sí agrega, la única modificación normativa realizado por un decreto que firmó esta tarde Alberto Fernández solo obedece a concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del presidente en ejercicio, el vicepresidente y la de los exmandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional. Recordemos que durante esta tarde en distintos portales informativos se había indicado que se había modificado la normativa de custodia teniendo en cuenta que Alberto Fernández viajará a España después de dejar la presidencia de la Nación.